... Buenas tardes, bienvenidos un día más a la sala de prensa del Arcángel... ...ya saben que nos toca escuchar las palabras de uno de los protagonistas... ...del primer equipo, de la primera plantilla del Córdoba... ...en este caso es Sasa Markovic, el serbio... ...que ya saben que el otro día fue titular en el partido de frente al Sevilla Atlético... ...y el otro día fue uno de los cambios en el empate a dos frente a la cultural leonesa. Hola, buenas, primero para todos... Sí, yo creo que primero falta una victoria... ...y cogemos confianza y salimos de esta zona roja. ¿En lo futbolístico el equipo ha mejorado con Merino o sigue igual? Sí, yo creo que sí, pero también estamos... ...todo el vestuario con Carrión y también no tenemos problema con Merino... ...como he dicho, para buen jugador no tiene mal entrenador. ¿Te preguntan por el ánimo del vestuario después de...? Sí, claro, el vestuario está un poco triste por este porque tenemos dos victorias... ...y al final tenemos dos puntos, no tenemos seis... ...pero ahora el vestuario quiere trabajar... ...todos sabemos de trabajar mucho más y salimos de esta zona roja. Sí, sí, claro, todo el vestuario piensa positivo, salimos de esta situación... ...como he dicho, falta una victoria para ganar y salimos para arriba... ...de esta zona roja. Hola, Sasa, has hablado de Merino, de Carrión, ¿en qué ha cambiado la situación? ¿Ha cambiado en algo? Sí, cambió, yo creo, cambió todo para el vestuario, estamos todos juntos y... ...pero el campo, he dicho, para eso, como he dicho, no puedo mucho hablar... ...para este que no sale del vestuario, pero una positiva de táctica... ...y esto, no, de otra cosa, pero yo creo que con Merino estamos más juntitos... ...y también no tengo nada con Carrión, con mi vida tengo muchos entrenadores... ...juego profesional y con ningún entrenador no tengo problema... ...también no tengo ni con Carrión, ni Ultra, ni... ...ahora, nuevo míster... ...todo, como he dicho, el vestuario está con todos los entrenadores. ¿Cómo se explica que en dos partidos seguidos el equipo tenga ventaja ante dos rivales... ...directos por la permanencia y con un jugador más incapaz de mantenerlo? Yo creo... ...para esto, como estoy... ...falta porque no tenemos... ...si estamos nosotros arriba, porque estamos... ...poco miedo, queremos mucho para ganar... ...y poco estamos... ...como se dice, no... ...miedo de ganar este partido... ...y... ...y... ...y falta... ...un poco estamos mucho detrás... ...cuando... ...este, yo he dicho también, contra Sevilla podemos perder... ...porque ellos tienen último... ...una acción para gol... ...porque Pavel, muy buena parada... ...pero tampoco... ...yo creo también con Numanzi aquí... ...también podemos ganar... ...también podemos ganar con... ...ayer... ...no ayer, domingo, perdón... ...contra... ...contra... ...leones... ...han pasado dos años y medio... ...póximamente desde que... ...desde que viniste a España, ¿no? Sí, sí, dos años y medio, sí... ...has pasado por muchos entrenadores... ...como has dicho, clubes... ...¿qué te parece que sea la primera vez... ...que estés ahí sentado? Sí, este poco... ...sí, es verdad... ...es la primera vez cuando... ...estoy con allí, pero... ...yo conocí muchos años... ...no hablo con este, pero... ...la zona mixta... ...como de partido... ...como se dice, zona mixta... ...sí... ...ahí hablan... ...y... ...con todos vosotros... ...y con toda la gente... ...nunca... ...no tengo problema... ...con nadie... ...yo creo ni vosotros conmí... ...el Huesca no es el rival más fácil... ...el Huesca no es el rival más fácil... ...para intentar ganar... ...el Huesca no... ...no... ...ellos están primero... ...nosotros últimos... ...pero como he dicho... ...nosotros, plantilla... ...me gusta mucho este jugador... ...está muy bien... ...y... ...yo creo... ...queremos ir para... ...cogemos tres puntos... ...y cogemos confianza... ...para salir de... ...esta zona roja... ...el Huesca... ...tenemos a... ...un viejo conocido... ...como es Luso... ...¿has podido hablar... ...esta semana con él... ...o has hablado... ...durante la temporada... ...a lo largo de... ...de lo que llevamos con él... ...sí... ...hablo con Luso muchas veces... ...porque Luso... ...mi muy buen... ...amigos... ...compañero y todo... ...aquí estamos dos años... ...él y yo juntos... ...y con él... ...les puedo decir... ...solo... ...todo bien... ...también he hablado... ...compartidos y... ...pero no... ...muchos hablamos de otro día... ...cuando viene... ...ahí el campo... ...como está... ...y esto... ...pero él me dice... ...está muy contento... ...y este... ...y también está triste... ...porque... ...Córdoba... ...está... ...este zona roja... ...quién me iba a decir... ...eh... ...que al principio de temporada... ...hablar... ...ya no fue en verano... ...cuando él se fue... ...y que... ...el Córdoba es el último... ...y el Huesca... ...el líder... ...eso lo imagináis hoy... ...vosotros en verano... ...sí... ...yo creo... ...no hablamos por eso... ...pero él me dice... ...también cuando he venido... ...me he dicho... ...Juesca tiene buen equipo... ...y todo... ...pero también... ...yo he dicho... ...Córdoba no tiene... ...males jugadores... ...como vosotros... ...sabes eso... ...y... ...pero sólo falta... ...que he dicho... ...confianza... ...confianza... ...y... ...para ganar... ...una primera victoria... ...el día... ...tiene un carácter... ...que empatiza mucho... ...con la afición... ...muy optimista... ...le preguntan... ...qué le puede decir... ...en estos momentos... ...eso es verdad... ...yo... ...entiendo gente aquí... ...pero yo creo... ...en este momento... ...tenemos... ...estamos todos juntos... ...y vosotros... ...nosotros... ...y ellos... ...como nunca... ...por esta zona... ...mala... ...primero dicho... ...nosotros... ...de jugadores... ...y este no... ...ni entrenador ni... ...pero yo creo... ...de esta zona... ...zona para salimos... ...ah... ...más... ...más importante... ...estamos todos... ...juntos... ...como uno... ...y equipo... ...y... ...votros... ...nosotros... ...de... ...de... ...de presidente... ...de todos... Cuando llegaste a Córdoba, utilizabas mucho el disparo desde fuera del área, tirabas faltas. Ahora hemos dejado de ver esa faceta tuya, ¿no? ¿Cómo? Perdona, no. Cuando llegaste a Córdoba, te encargabas de tirar faltas, utilizabas el disparo desde fuera del área. Ahora llevamos un tiempo en que no sueles tirar, ¿no?, de esa faceta. Sí, sí, eso es verdad. Cuando he venido aquí, sí, juego bien, muy bien juego y jugamos playoff, también tiro, pero ahora tenemos este especialista para falta, Javi Lara. Y este, cuando el primer año yo he venido, tenemos también buenos jugadores. Fidel, Pedro Ríos, Chisco, Andone, Luzo, tenemos también. Y este momento yo, este tiro y falta, pero yo creo que Javi Lara y que tiene, Jaime también tiene bueno para falta. Pero sí, cuando estoy con confianza para seguro, me he dicho también, nunca problema. Si yo tiro él, cuando estábamos en el campo, que tira que tiene más confianza y esto nunca, perdón. ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias a todos. Pues hasta aquí las palabras de Sasa Markovic. La primera vez que he pasado por esta sala de prensa, decían que llegaba hace ya algunos años, pero es verdad que por la dificultad del idioma ha tardado más en pasar por aquí. Sí que ha atendido alguna vez a la prensa en la zona mixta después de los partidos. Sasa Markovic, que hacía balance, desempatado frente a la cultural leonesa y hablaba, por supuesto, de nuestro próximo rival, ya saben que será el Huesca. Gracias. 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 Gracias.